¿Cómo se llama el sublema? Sublema Te Quiero Mejor Nosotros hemos participado con este nombre del sublema en el 2013, en el 2015 Sintetiza un poco también el compromiso y el amor que tenemos por esta ciudad y lo que queremos abordar en estos próximos cuatro años Bueno, ¿cómo a 48 horas del cierre de la campaña? ¿Cómo está? ¿Cómo ves tus chances? ¿Cómo ves las elecciones? ¿Cómo ves Posada? La verdad que muy entusiasmado, muy entusiasmado porque hemos logrado después de mucho tiempo armar un espacio político un espacio político de Cambiemos que viene con una visión distinta pero particularmente que viene a presentarse ante el Frente Renovador como un espacio, como una alternativa de gobierno en la ciudad de Posadas y que ya en la última elección los posadeños han acompañado y que eso nos pone en una situación de mucha responsabilidad asumir mucha responsabilidad y sobre todo seguir caminando y seguir trabajando para que este espacio se fortalezca y en el 2019 pueda ser una alternativa y volvamos a tener una provincia y una ciudad de Posadas equilibrada en cuanto a los espacios políticos ¿Cuáles son los tres o cuatro temas que le decís a los posadeños que son los puntos sobre los que vas a trabajar desde el Consejo? Bueno, nosotros hemos abordado en estos cuatro años muchos de esos temas prioritarios pero vamos a seguir trabajando porque muchos de ellos no hemos tenido las sanciones digamos, de alguna manera algunas ordenanzas han sido vetadas y vamos a insistir particularmente creo que hay problemas estructurales de la ciudad con respecto al trabajo es necesario abordar y apuntalar al sector comercial no solo con habilitaciones comerciales sino también apuntalar en ese primer año con asesoramiento, con acompañamiento del municipio el transporte público en la ciudad también es una cuestión medular hoy la ciudad se ha extendido tanto en toda su extensión que la verdad que debemos pensar el transporte público como algo necesario e indispensable en cuanto a su eficiencia pero particularmente en dos puntos que es la transparencia, como determinamos los costos del valor pero particularmente sin duda el control que el control está de parte del municipio y que creemos que hay que avanzar profundamente y que muchos de los pequeños errores que hay en el transporte en la ciudad alteración de recorrido, falta de frecuencia tiene que ver con la falta de un municipio controlando y otro de los temas medulares también creemos que es la seguridad seguridad y particularmente la inseguridad que ha crecido en la ciudad de Posadas y creemos que en el municipio se pueden crear pequeñas herramientas pero particularmente en este ámbito creo que el municipio debe articular políticas públicas que hoy existen entre los foros de seguridad las comisarías a nivel provincial y particularmente los vecinos los vecinos ante los hechos de inseguridad en sus barrios se han casi autogestionado exactamente grupos de whatsapp han mucho trabajado para comprar alarmas comunitarias y ahí creemos que debe interceder el gobierno municipal para colaborar, para ayudar y para que la política de seguridad de la ciudad no sea una política de cada barrio y como cada barrio pueda claro, porque algunos tienen silbatos todos tienen grupo de whatsapp en algunos barrios tienen silbatos en otros tienen una sirena en otros una cámara es decir, cada barrio fue organizándose exactamente y ahí falta en algunos tiene el comisario dentro del grupo de whatsapp sí, sí, sí que me parece que los medios de comunicaciones y estas formas nuevas de comunicarnos hay que incorporarlo pero debe haber una un protocolo y una política articulada con el municipio también para que esto sea mucho más eficiente esto me parece que particularmente tiende estos tres puntos además de otros puntos de la ciudad a trabajar sobre algo que es mucho más profundo nosotros vemos en el último tiempo dos posadas una posada que es la posada del centro y su costanera y una posada de los barrios periféricos más alejados en donde hay mucha falta de servicios hay muy mala calidad en algunos servicios y que hay que trabajar profundamente para que esas dos posadas se comiencen a encontrar y construyamos una ciudad que somos muy hermosas y en el transporte público de pasajeros dijiste que ese es uno de los temas sí qué temas por ejemplo en estos barrios alejados bueno, particularmente las frecuencias que lleguen los colectivos recién venimos del barrio Néstor Kirchner en donde la frecuencia particularmente ha mejorado en los días de semana pero particularmente feriados y domingos son muy extendidas las frecuencias por lo tanto muchos vecinos que viven en la zona de San Isidro alejada del centro de la ciudad tienen muchos problemas en el caso que tengan alguna dolencia o tengan que ir al hospital entonces hay que trabajar allí en no bajar las frecuencias de los colectivos particularmente esos días porque muchos de la gente que vive ahí necesita de ese medio no tiene otro medio de movilidad entonces hay que trabajar fuertemente y además hay que trabajar en políticas que en el último tiempo se han fortalecido en la ciudad que nos parece muy bien y una es la de el turismo hay que apuntar fuertemente a la promoción la promoción en el turismo es una herramienta fundamental para hacer conocer no solo la ciudad de Posadas sino la ciudad de Posadas como un centro para poder como base para recorrer el sur de Misiones Paraguay Brasil el norte de Corrientes Corrientes y en eso hay que trabajar mucho en la promoción la promoción en el turismo es una inversión y en eso el municipio tiene que trabajar mucho y creo que en el último tiempo no se dio mucha inversión en esa cuestión y me parece muy importante cuando uno no tiene un atractivo turístico que sea que se promocione solo trabajar en lo que somos y la verdad que tenemos una ciudad hermosa y hay que trabajar muy fuertemente en eso Posadas no tiene unas cataratas digamos no tiene esto de la naturaleza pero tiene un río de los más importantes del mundo bueno en algún momento lo tienen que empezar a aprovechar con ese concepto tenemos un río tenemos infraestructura tiene aeropuertos tiene hotelería tiene casinos tiene restaurantes o sea tiene noche sin duda y tenemos además turismo alrededor de 80 100 kilómetros tenemos turismo de varias reducciones jesuíticas de varios lugares donde se puede ir la Cruz de Santa Ana me parece que ahí hay que trabajar profundamente en la promoción para que nosotros los posadeños ese vecino que se quedaba quizás un día pueda quedarse dos días tres días porque ahí gasta el doble el triple de lo que gastaba en un día entonces ahí hay que trabajar fuerte y el consejo deliberante porque es el centro de la polémica en toda esta campaña y con los gastos del consejo ayer estuvo Alejandro Velázquez dijo que él lo bajó a la mitad y que se propone en dos años bajar a su vez al 5% del presupuesto del ejecutivo con lo que sería bajar hoy 200 millones de pesos yo creo que hay que trabajar fuertemente en reorganizar el consejo esto no es de un día para el otro es verdad en estos últimos dos años se ha trabajado se ha trabajado fuertemente hemos ido a 3, 4, 5 puntos bajando anualmente los gastos del consejo que tienen que ver con reordenamiento que tienen que ver con particularmente ascripciones trabajar también sobre muchos empleados con antigüedad para que puedan tener los beneficios para poder jubilarse y así se va trabajando pero también debe haber un compromiso no solo de estas dos gestiones sino de las gestiones que vengan en el consejo deliberante para asumir ese desafío pero particularmente también del municipio para que esos gastos que son ahorrados del consejo deliberante o que son fruto de una gestión ordenada vayan directamente a los vecinos de nada sirve ahorrar en el consejo para que se malgaste en el municipio entonces creo que ahí hay que iniciar un compromiso de todas las fuerzas políticas de trabajar de un consejo que lo reconocimos desde el primer día sin ánimo de buscar responsables más allá de que lo existen tratar de bajar los gastos tratar de ir a como es en todas las ciudades pero también del compromiso como es en todas las ciudades transparentar el consejo deliberante y también transparentar los gastos del municipio ¿cómo cerrás la campaña? muy bien muy entusiasmado 36 horas pero dónde qué haces que no hay más actos como antes no no muy entusiasmado con el recibimiento de la gente muy entusiasmado con este aire de cambio que vemos en la ciudad y que recorremos la gente sabe que en nuestro caso hubo compromiso en cuatro años más allá de la tarea legislativa y que vamos a estar cuatro años más comprometidos porque lo hacemos con el corazón con el alma y hay una gran fuerza por esta ciudad un gran amor y nuestro cierre de campaña va a ser como lo hacemos siempre recorriendo recién venimos del barrio Néstor Kiner ahora más tarde también a la noche vamos a estar recibiendo a la vicepresidenta en Oberá así que y vamos a seguir trabajando en la ciudad en lo que queda de estos días de reuniones como sabemos hacerla de a dos de a tres charlando escuchando así que sin grandes actos pero sí con una gran una gran voluntad y un gran entusiasmo que lo vemos los vecinos el domingo decide la gente y allí vamos a estar transmitiendo y estar comunicados muchísimas gracias y aprovechar la ocasión para agradecerle en todo este proceso que nos dieron la posibilidad de hacer llegar nuestra propuesta y nuestra idea lo destaco lo decía hoy con otro entrevistado y la verdad que en lo personal me llena de orgullo han pasado 70 candidatos por los estudios de emisiones online y de radio libertad de todos los partidos ya después no hay tiempo humano para que entren todos y ese compromiso con el pluralismo con la oportunidad de que puedan expresarse sí, somos agradecidos lo queremos destacar pero especialmente en la última semana los que evidentemente tienen las mayores chances como en este caso sos vos la entrevista personalizada gracias por venir no, por favor gracias a vos gracias a vos